En la tercera jornada de investigación jurídica y socio-jurídica se compartieron los avances de los proyectos de investigación realizados por docentes, pasantes y semilleristas. Específicamente es un lugar donde los estudiantes muestran su experiencia en cada uno de los proyectos, le muestran a sus compañeros en qué han venido trabajando, como para llegar un poco a la conclusión de que la investigación no está alejada de la labor estudiantil, sino que precisamente la investigación es un momento más o un espacio más donde el estudiante puede desarrollar todas sus potencias, donde puede pensarse sus intereses, donde puede concluir con otros y establecer diálogos académicos. Como bien lo dijeron al principio, el derecho no es solamente el ellos a aprendernos códigos, sino que también sea una transdisciplinaridad muy buena en cuanto a salud, que fue el tema que me correspondió a mí, así como indígenas con minorías, derechos humanos, relaciones internacionales, que me parece un buen adelanto para lo que se tiene como derecho de manera general, que es solamente aprendernos códigos y leyes. Este evento contribuye al diálogo de saberes, la presentación de respuestas y resultados de investigación, no solo jurídicos, sino que incluyen diferentes temas como globalización, ciencia política, relaciones internacionales, salud, géneros y sexualidad, que aportan al análisis y al diálogo sobre la realidad nacional en Colombia. Creo que se destacaron de esta presentación varios temas y varios resultados, unos relacionados con la historia del derecho, con los derechos humanos, especialmente en el área de derechos y minorías, realizado por el Grupo de Derecho y Política. También nuevas propuestas en el área de globalización desde diferentes lugares, desde diferentes aristas, dimensiones, como lo acoge el concepto polidimensional, de que habla el doctor Santiago Patarroyo Rengifo. Más adelante encontramos algunos áreas relacionadas con el hablar del derecho a la salud, de política pública, experiencias innovadoras. Asimismo, la directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, hizo una invitación a todos los estudiantes para que hagan parte de estos proyectos de investigación. Queremos nuevamente invitarlos a todos aquellos que deseen participar en estas actividades de investigación, ya sea como semilleristas, ya sea como pasantes investigadores o como co-investigadores en nuestros proyectos. Todo sea por la construcción de una red de investigación interna y nacional.